Hola, muy buenas, bebé, foro, Fernando, una palabra, este que nos hizo las imágenes, venga, vale, hola, 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 muy buenas a todos, que tal estáis, que nos vamos a gladiar, vale, que pasa en Vitor, hombre, que tal, hombre, que, chupando cámara, ¿no? Hombre, vale, vale, jajaja, hombre, Guajín, ¿qué tal? Hombre, ¿qué? Estamos aquí con buenos amigos, señor Rubiera, el hombre de las motobombas, venga, hola, ¿qué tal? ¿qué tal, todo bien? Todo bien, todo bien Deja un cachito luego No tengas una cara Hombre Te saqué el difunto Queríamos que estaba el difunto Aquí estamos Hola Hola Vivi Vivi Opa Coño Si está aquí el que quita la cara de Bonilla Hola señora La señora de Aquí el amigo piedra Es hora que te consiga Saludos Me ha robado la cámara Hola guapa Hola Profesor Que le pillé por casualidad Me le enganché Me le traje para acá Ándale Por favor Fíjame Hola Hola Hombre El Benjamín Álex Que te gana Coño Coño Que he callado todos los días ¿Qué pasa? Digo que Que va a ir a la fiera que ha salido el mundo El padre de David Hombre El pelo pincho Ay tú Señor Don Miguel Señora Hola Hombre De matilla Hola Bueno por aquí todo bien Coge poco Que casi no te pillo Que coge demasiado Bueno Hola Francisco Este señor Y el señor Les hemos conocido hoy Hola Oye No te enfades conmigo Si no puedes comer la comida Yo no tengo la culpa Bueno 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 pues se acabó Y esto fue todo Concentración Cantabria 2013 No te enfades conmigo